Buenas tardes, comentarles que el día de hoy, luego de varios días de intenso trabajo y gracias al apoyo de una aeronave de la Guardia Nacional, pues quedó sofocado el incendio que se presentaba en la comunidad indígena de San Francisco, en los límites con la comunidad de Capacuaro, esta zona que es un terreno volcánico, es decir, el suelo está cubierto de piedras, es conocido como Malpais, por eso es que es tan difícil combatir este incendio como brigadista, ya que el fuego es subterráneo en algunos puntos y pues ponen en grave peligro a los brigadistas que pudieran acudir a este incendio, se sofocó gracias al apoyo de una aeronave de la Guardia Nacional, el cual estaba equipada con un Bambi Bucket de aproximadamente 6 mil litros, lo que con múltiples descargas provocó pues que este incendio se sofocara, el agua la tomaron de la presa Santa Catarina, mejor conocida como la presa de Calzoncin, y pues estuvo haciendo varios viajes para que el día de ayer por la tarde fuera sofocado este incendio, en este trabajo participaron también las brigadistas de la COFOM de CONAFOR, así como los brigadistas municipales conocidos como Delfines y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan.